Estamos vía Skype con el reportero independiente, Julio Cerroa. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, te mando un abrazo. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes, gracias por la invitación. Oye, Julio, para empezar, hay tres cosas que quiero plantearte. Primero, tú diste a conocer que Enrique Alfaro, hace unos días lo mencionaste aquí en Sin Censura, no había dado claridad a quién, a quiénes, a qué empresas, a qué medios, a qué periodistas se le estaba pagando el dinero de publicidad oficial, que es en promedio de 20 millones de pesos en estos meses que van del 2020 en plena pandemia. El año pasado fueron más de 100 millones de pesos repartidos en publicidad oficial. Yo he dicho, yo he sostenido en estos días que es importantísimo, relevantísimo saber esta información porque si tú no la encontraste, pues tenemos todos el derecho de malpensar por qué Enrique Kraus se sale a defender a Enrique Alfaro, por qué Enrique Alfaro concede entrevistas a modo a ciertos medios y por qué, por ejemplo, periódicos como El Financiero publican una encuesta que dice que la aprobación de Enrique Alfaro subió. ¿Ya tienes la información? ¿Ya te mandaron con transparencia los datos o seguimos esperando? Es la misma situación. De hecho, puse una queja porque no me entregaron la información que solicité sobre detalle de lo que se ha gastado y cómo se ha gastado y quiénes se han beneficiado del gasto de publicidad oficial en el gobierno de Jalisco. Puse una queja, me inconformé y estoy esperando la respuesta. Y lo que hice también es poner una nueva solicitud de información para, en caso de que la queja no prospere, solicito nuevamente que esa información se me entregue porque es un derecho ciudadano. Y estarás de acuerdo que en la coyuntura que atraviesa Enrique Alfaro, Jalisco y todo esto que se ha venido, pues, deshojando en los últimos días, con esta información se podrían aclarar muchas dudas, ¿no? O sea, es relevante. Claro. Lo que está haciendo Enrique Alfaro y los medios de comunicación es la versión de Peña Nieto, pero ahora en Movimiento Ciudadano. Construir una candidatura desde el gobierno de Jalisco, metiéndole mucho dinero en publicidad, pagando, puedo asumir que pagando entrevistas a modo. Necesitamos ver los documentos para que me contradigan en eso, pero si tú pones atención en las entrevistas que han hecho al gobernador de Jalisco, son entrevistas a modo, no hay cuestionamientos, son más, más, más bien son campañas de publicidad y es una copia de lo que hizo Peña Nieto. Ahora lo está haciendo Enrique Alfaro y ahora con el apoyo de los políticos como Aguilar Camín y Enrique Krause de Boa. Sí, de Boa. Oye, por cierto, ya que mencionas a Héctor Aguilar Camín, grábeme, don David. Ayer me comuniqué con el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, quien publica los cheques que Carlos Salinas pagó a Héctor Aguilar Camín y le ofrecía las cámaras y los micrófonos de sin censura para hablar del tema. Y me dijo, espérate, mi querido Vicente, porque viene más. O sea, que va a sacar chispas. Y quiero preguntarte tu opinión, porque en momentos en que Enrique Krause sale a defender a Enrique Alfaro, en momentos que Aguilar Camín pendejea al presidente Andrés Manuel López Obrador, es relevante lo que publica el maestro Miguel Vadillo, que en los seis años que Carlos Salinas de Gortari gobernó México, entre 1988 y 1994, uno que jamás criticó su administración, mucho menos, dice Miguel Vadillo, se atreviera a calificarlo de pendejo y petulante, como lo hace ahora con Andrés Manuel López Obrador, fue el intelectual, escritor, historiador Héctor Aguilar Camín, quien habría recibido, de acuerdo a lo que leo, una serie de cheques por una suma total de 3.424.450.200 pesos de la era de Salinas, que serían como 3.424.000 pesos actuales. Es un golpe durísimo para... Yo no sé cómo todavía pueden tener credibilidad los Krause y los Aguilar Camín con estas exhibidotas que se les pegan. Lo que pasa es que son muy cínicos y muy tontos a la vez, piensan que la gente todavía está en el siglo XIX y no hay acceso a internet y no se puede uno enterar de esta excelente información que presentó Contralínea sobre los pagos. Yo no sabía que ya se había publicado en el 2000 con Miguel Vadillo como periodista, pero retoma esa información, la vuelve a publicar y deja... Yo me refiero a Aguilar Camín y a Krause no como historiadores, sino como políticos, porque ellos últimamente se dedican a hacer política y son muy farsantes porque se presentan como historiadores, como intelectuales, pero en realidad son políticos y no tienen nada de malo que sean políticos, pero el problema es que son hipócritas y no se asomen como tal, como oposición. Ese es el problema. Yo ya había publicado en mi portal pagos a Aguilar Camín y la compra masiva en el gobierno de Peña de la revista Nexos, que es propiedad de Aguilar Camín. El gobierno de Peña compraba masivamente la revista y más hipocresía de ellos es que son de los que se critican del populismo, son los que pregonan el libre mercado, pero viven del gobierno. Desde Salinas, Héctor Aguilar Camín ha vivido del gobierno, pero grita siempre y pregona por el libre mercado y se opone al populismo. Se opone al populismo para los de abajo, pero quiere el populismo para los intelectuales, para el 1%, pues. A ver, Julio, esto es importante. Tú, así como tu servidor, nosotros compartimos una lucha que es exhibir a los chayoteros, que es exhibir a esos que le venden una falsa imparcialidad a la gente. Y la forma de exhibirlos es con las listas de publicidad oficial, como lo has hecho en reportajes que has publicado en proceso, como reportajes que publicas en lapolitica.com, como lo estás haciendo en tu canal de YouTube. Por cierto, les recomiendo que se suscriban al canal de Julio Cerroa. Se llama La Voz de Julio, así como lo está viendo continuamente en pantalla junto a su nombre. Y cuando Krause queda exhibido por las investigaciones que tú realizas, por los datos que nosotros insistimos a presidencia y que finalmente se dan a conocer, te encuentras a Krause, te encuentras a Camín, te encuentras a los grandes nombres. Y creo que ahí empieza, salvo que tú lo percibas de otra manera, la decadencia en la credibilidad de estos personajes. Creo que en ocasiones ni tú valoras el golpe tremendo que les metiste cuando empezaste a investigarlos y por eso te odian y por eso nos odian y por eso no aceptan su realidad, que quedaron reducidos a sus nombres y a sus publicaciones que ya no tienen los mismos lectores ni los mismos seguidores. Exacto. Ellos no son tontos, son farsantes, hipócritas, vividores del erario y pregoneros de libre mercado, pero vividores del erario. Ellos no son tontos, ellos son muy inteligentes. Los tontos son las personas que les creen y que creen que lo que dicen ellos es sin ningún interés. Político-económico. Ellos no son tontos, son tontos las personas que creen en ellos. Y no creo que sean muchos, pero todavía hay gente desinformada que desafortunadamente cree en estos políticos. Mi querido Julio, otra información que destapas en tu canal de YouTube, La Voz de Julio, es este caso de Gustavo de Hoyos Walter. Cuéntanos qué es lo que has investigado y qué es lo que has dado a conocer. Pues es en el mismo tenor este personaje, también de Boa, al igual que Aguilar Camín y Enrique Krause. Y me refiero a que son personajes de Boa porque lo son. Lo interesante es que se niegan, pero siempre han negado que han vivido del área a pesar de que ya se ha probado que han recibido millones. Enrique Krause, Camín y ahora Gustavo de Hoyos queda evidenciado que se queja del populismo con el rey, pero tenía un sueldazo en el Infonavit, un sueldazo de casi de un millón de pesos por su participación como representante de los patrones. Y el señor Gustavo de Hoyos es también parte de Mexicanos contra la corrupción. Mexicanos contra la corrupción. Nunca vio la corrupción en el Infonavit. El señor Gustavo de Hoyos nunca se enteró del sueldazo de casi 10 millones de pesos al año a David Penchina y Alejandro Purat. Nunca se enteró Gustavo de Hoyos que es de Mexicanos contra la corrupción del desfalco de más de 5 mil millones del Infonavit. ¿Dónde estaba este señor? ¿Cuál era su labor ahí en el Infonavit? ¿Namás checar lista y cobrar? Pues como dice el presidente, los conservadores son guiados por la hipocresía. Salen muy puros rasgándose las vestiduras en público y miran lo que están haciendo, Julio. Y peor aún, ya en el gobierno de López Obrador y ya con el nuevo Infonavit bajo López Obrador, el señor Gustavo de Hoyos seguía recibiendo un pago por su participación como consejero empresarial en el Infonavit. ¿Dónde está la congruencia del señor que se queja del populismo ante el rey como si fuésemos una colonia, pero al mismo tiempo no tuvo empacho en recibir una remuneración de casi de un millón de pesos? Es un cínico, hipócrita, y falsante el señor Gustavo de Hoyos. ¿Ya respondió algo o no crees que responda? Son muy cínicos. No me gusta coincidir con el presidente porque va uno a parecer que es uno barbero, pero tiene razón lo que le decía. La derecha, la derecha por definición es hipocresía y el señor Gustavo de Hoyos es un representante digno de la derecha. Pues mi querido Julio, vaya madrinas que les estás poniendo a estos personajes con la información que estás publicando. Por eso yo voy a invitar a las personas a que se suscriban a tu canal. Tú sabes que te respetamos, que de hecho hemos tejido también colaboraciones, una sociedad informativa, y qué mejor que recomendar espacios independientes como el tuyo, aunque nos agarremos del chongo de vez en cuando y no tengamos siempre la misma visión, se respeta la voz independiente y eso lo tengo que reconocer. La tuya siempre ha sido independiente, ha sido estridente como la de tu servidor, ha sido rebelde y ojalá que se suscriban a la voz de Julio para que vean toda la información que está publicando Julio Cerroa y yo te invito para que cuando haya información como esta la compartas aquí en la audiencia con la audiencia de Sin Censura, si así te parece. Gracias Vicente y saludos a tu auditorio. Gracias, es Julio Cerroa, reportero independiente, hablando...